En 3 de febrero decimos con orgullo que tenemos un barrio sin igual. Es la primera ciudad jardín de Latinoamérica, con sus calles curvas y arboladas, sus plazas circulares y recobas que promueven el encuentro entre vecinos. Una ciudad en la que los árboles son los protagonistas. Su diseño urbanístico singular invita a recorrerla, en bicicleta, caminando, de plaza en plaza. Un barrio que despliega todo su arte y cultura, y que guarda leyendas de los pioneros de nuestro rock nacional. Un lugar clave en la historia de nuestro país, con el Palomar de Caseros. Un barrio con una vida social intensa, en sus veredas, en los bares, también en sus famosos Cine Helios o en el Club Afalco. Una ciudad que es y será única, por su gente, por sus vecinos. Una ciudad sin par. 75 años de ciudad jardín.